Antes de empezar voy a decir tres cositas. Primero. Tengo el pelo despeinado. Primero. Yo quiero decir dos. Bueno. Vamos a empezar a hacer parodias con video y sin video. Porque a veces viste como que no nos da el presupuesto para poder hacer videoclips, entonces... Veré que nunca pagamos para hacer un videoclip. Bueno. Pero nada, eso. Segundo. Para los que no se entraron, nosotros estamos preparando un Meet & Greet, que al final la fecha se va a pasar para el 30 de marzo, no para el... ¿todo será? Sí. Las entradas se consiguen por www.tb.com y en el buscador de ahí ponen M, esa cosita. La ahí rara en la cabeza. Y la G, y ahí les va a aparecer para que ustedes busquen y consigan su entrada. Si quieren venir, vengan. Y si no, vengan igual. Y tercero. Este video está posibilizado por OneFootball. Y sé que a muchos les resulta pesado escuchar una promoción, así que nosotros decidimos ser más originales y hacer un rap de OneFootball. De Minecraft. OneFootball, los OneFootball, así lo suelen llamar. Puede que hayas escuchado su nombre en algún lugar. Ese, es que su nombre supo ganar. Porque si hablamos de fútbol nadie supera esta app. Aplicación confiable, gratis y de calidad. Tiene muchas estadísticas que te van a ayudar. Lesiones, días, horas, goles, todo te dirá. En momentos que no hay tiempo para partidos mirar. ¿Por qué? Es que la tenés que descargar. Porque sé que te brindan la comodidad. Uy, penal. Me lo acaban de notificar. Bueno, vos no veas. Yo lo veo de mi celular. ¿Cómo fue? ¿Quién pateó? Mbappé. ¿Y le erró? No. Mmm, qué garrón. Ya fue. Por lo menos te avisó. Y no me quedé con la duda de quién se metió ese gol. Exacto. Encima con ese gol perdieron. A los redes cansaba, era un chiste, compañero. Sé que quieren la parodia y es verdad, no lo escurpo. Pero sé el número guano en descargarte OneFootball. OneFootball. M.J.C. Duermo dentro de un terro de envidia Guau, Sony, Viti, Cuco Si me faltan las paletas Si me faltan las paletas porque me metí con tu madre que es policía Se recalentó y metí un taekwondo que casi me baja toda la ansía Luego le dije guachame perdona si me agarro el cuello como yo encina En serio no sé por qué ella se enojó si solo le propuse hacer una ojía Se hizo cosas de todos los días, al menos mi tío me enseñó así Como comida que está comida, se volvió loca la prótesis Como explico lo que está haciendo sobre mí, sale sangre y me estoy por venir Mi mascota será un colibri Tengo un motivo y es que me se ve con los animales del Discovery Ahora quiero un rino, será un dedo, mono, cuatro, vaca, tres, ovejas y siete, perros de matar Para el dolor de hemorragia, chupo el sudor de un muerto en la playa Ay que bajón que te tires un dope y termines haciéndote caca Pero tranquilo que si te comes una flor, soltarás una rica fragancia De canelón, se me enfrió, cara de sapo, caléntamelo Se me perdió, mi hermano menor, vino un viejardo y se lo rellevo Una vida normal, me levanto a las 22 PM únicamente para merendar Y me hago mi cereal, hasta que mi padre quiere mándame a laburar Pero que si relano, si le digo eso en mi cara queda su mano Yo no hago nada porque no soy un esclavo, suficiente que me paro en la ruta temprano Ay sorry, me salió lo putón, se dieron cuenta que me gusta la serpiente pitón Ese doble sentido se recontranotó, si no la casaste jubilate virgo mayor Everquila, siente culpa, descubrí que usa peluca Para mi ya no le gusta, porque vi que tiene pulga Limones, limones, limones Cinco pesos y te lleno dos cajones, para que le des a bebés que se lo comen Limones, limones, limones En la fábrica creando limones, dije como 24 veces limones Alto limón, rico no soy Más bien Ricardo, igual que limón Hoy ya pasó, el chiste murió Soy re pesado, tranqui que ahora me voy Se ve chipoteo pero sale igualito que hay que Me da broca que nadie se descuenta que la guitarra se parece demasiado un ukelele Hago fletes, al oeste, con un pitito que se la vaca fuerte El paquete, te lo saco, el roquete, te lo chapo Si, cuando matamos ayer Al red delicueta el pibe resultaba ser Fijo ser malo para conseguir una mujer Pero cuando me acerco un bichito me hace caer Wey, que leche de ese che me compre No tengo suerte ni que le reza a Miguel Y no hace falta que me pregunte quien es Porque en realidad no se, solamente lo inventé Tengo los huevos helados como el cuerpo de Subzero También muchas esperanzas de que reviva Chimuelo Si te quiero conquistar demuestro mi lunar con pelo Sé que soy un caballero, pueden llamarme Romeo el conquistador K-City LCD con el porn Báilale, báilale, báilatelo Sáquele, 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 short, short, short Nanananoo, 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 nanananoo Estoy tarareando, porque me pintó Boy que se yo, andate chavo, que estas mirando, si esto ya termino Yo te amalo, yo te amalo, si te dio pa' acá hay que vivir mi velo Calma tu corazón, calma tu corazón, calma tu corazón Calma tu corazón, calma tu corazón, calma tu corazón Ya, ya, ya Antes ya, te he fallado Ahora veo que estúpido Yo era Yo sé que fallé, yo sé que te fracasé Cuando el mundo terminó y te fuiste tu a ver